Cadeína, chinito, ventanilla Dios mío, un gran cariño para todos ellos Vamos ahí, Nelson, los que vieron a ver Van a cantir, se suena ¡Olé! Nelson, Javier, y Torres Y el que sacó a la Charcinco con él ¡Sí! Otra vez, otra vez Yo Te di todavía amor y paz Y tú Me reconoce de lo que sacas Yo Y tú me dispues a mis pies Y tan solo con el pecho Me has llamado pero ahora no Si una vez dije que te amaba Juan, me arrepiento Si una vez dije que te amaba No se pensaba que estaba loco Si una vez dije que te amaba Y de por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Amor Amor ¿Qué pasa? Y de por ti la vida daba Y de por ti la vida daba Y de por ti la vida daba Yo sé que un día tú volverás Y tú No reconoces ni lo que sacas Y de por ti la vida daba Y de por ti la vida daba Y de por ti la vida daba Es error Es cosa de ayer Y de por ti la vida daba Sigue la cumbia, 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 sabrosura, dice, como te gusta Y baila goza, cumbia, 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 cumbia Siga moviendo, siga bailando, siga moviendo, siga bailando Y mueve, y mueve el negocio mueve Así, así, así asi 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 y para que caen el Trujillo y para que caen el rato el jugo nido y vamos a bailar y vamos a gozar díselo guanachiri guanachiri tierra nina de guanachiri y vamos a ir bueno para seguir bailando cuando suena y dices y te aparece una tigre y amor tu me sacas la vuelta para ti tu me sacas la vuelta eres un jugador el odio por el chivano ay mi hombre mi corazón ay amor y canta algo espanta no quiero perderte cariño mio tenerme cada segundo de mi existencia y te amare toda mi vida porque mi amor cuanto te quiero venga a mi lado amor abrazame cuanito 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 Te necesito ¿Qué cosa pienso yo por el que te empecé? Toda mi vida siempre te amado Dime qué puedo hacer para que vuelvas amor Mi amor es verdadero, te necesito Para ti mi amor, te necesito cada día más Cada día extraño tu beso, sus carencias, tu calor No sé qué puedo hacer sin ti Siempre mi corazón, mi hija Dime qué puedo hacer para que vuelvas amor Te extraño, te amo y te amaré toda mi vida Te amaré, es verdadero Hasta mejor te te amaré, es verdadero No quiero perderte cariño mío Te entregué cada segundo de mi existencia Y te amaré toda mi vida Porque mi amor, cuanto te quiero Venga a mi lado amor, abrázame No quiero perderte cariño mío Te entregué cada segundo de mi existencia Y te amaré toda mi vida Y te amaré toda mi vida Porque mi amor, cuanto te quiero Venga a mi lado amor, abrázame ¿Qué cosa dice yo? ¿Por qué te fuiste? Porque mi amor Toda mi vida siempre te amaré Te amaré Dime qué puedo hacer para que vuelvas amor Mi amor, es verdadero, te necesito ¿Qué cosa dice yo? ¿Por qué te fuiste? Toda mi vida siempre te amaré Toda mi vida siempre te amaré Dime qué puedo hacer para que vuelvas a mí Mi amor, es verdadero, te necesito ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Qué cosa dice yo? ¿Por qué te fuiste? ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¿Qué cosa dice yo? ¿Por qué te fuiste? ¡Ay, amor!